¡Suscríbete al canal! Advertencia rápida. Todo contenido lemón será censurado o salteado lo más posible para que no borren el canal. Pero como saben, nadie es perfecto. Así que si alguien escucha una escena muy fuerte o palabras demasiado obscenas, se les pide que por favor avisen en los comentarios para poder quitarlo. Muchas gracias. Capítulo 387. Historia paralela. Luna la exploradora parte 1. Punto de vista reo. Así que... ¿Quieres pasar tu tiempo explorando ese mundo? Le pregunté a Luna y ella felizmente asintió con la cabeza. Espera aquí, déjame traer el kit de campamento, dije y Luna una vez más asintió con la cabeza y dijo que iba a llamar a Fenris y a Kila. También iban a unirse a nuestro viaje. A veces me siento muy mal por ella. Fenris está completamente enamorado de Luna. Así que rápidamente me teletransporté a nuestra sala de almacenamiento y usé la telequínesis para preparar todo. Luna siempre había preferido la tienda normal a la mágica. Según ella, las tiendas mágicas eran demasiado lujosas para acampar. No tuve ningún problema con eso y de alguna manera estuve de acuerdo con ella. Cuando finalmente terminé, guardé la carpa y los servicios dentro de mi espacio de almacenamiento y aparecí frente a Luna. Fenris y Atila ya estaban aquí, así que con un chasquido de mi dedo apareció un portal azul frente a nosotros. Pude ver la emoción en los ojos de Luna. Agarré la mano de Luna y caminé dentro del portal con ella. Luna estaba saltando debido a la emoción. Fenris y Atila nos siguieron. Pude sentir que ellos también estaban emocionados. Los cuatro llegamos dentro de un bosque. Estábamos rodeados de árboles altos. El bosque estaba bastante tranquilo y sereno. Se podía escuchar el canto de los pájaros. Esto es hermoso. Luna exclamó feliz y comenzó a saltar. Era como una niña pequeña. Mientras Luna jugaba con Fenris y Atila. Decidí despejar el lugar para nuestra tienda. Con un movimiento de mi mano. Despejé el suelo y saqué la tienda de mi espacio de almacenamiento. Podría usar mis poderes para armar una tienda pero hacerlo manualmente se sintió mucho mejor. Reo. Voy a explorar este lugar con Fenris y Atila. Luna gorjeó desde un lado. Claro. Montaré nuestro campamento, dije y Luna asintió con la cabeza y se subió a Atila y los tres se fueron. No estaba preocupado por Luna a pesar de que este lugar era realmente peligroso. Aunque era innecesario con las habilidades de vidente de Luna. Todavía iba a usar mi omnipresencia para vigilar a Luna. Con Luna. Un basilisco gigante y un lobo asesino de dios espaseaban alegremente por el bosque mientras una joven de unos 20 años cabalgaba sobre el basilisco sin preocuparse por nada. La mujer tarareaba alegremente una canción desconocida. La escena era bastante surrealista. E increíble el trío siguió paseando por el bosque sin ser interrumpido. No se cruzaron con ningún tipo de animal durante toda una hora pero ninguno parecía aburrido ni nada. Los tres simplemente se estaban divirtiendo. Luna ahora estaba sentada sobre Fenris. Pero, de repente, Fenris y Atila se detuvieron. Fenris comenzó a mirar hacia el bosque y gruñir peligrosamente, los colmillos asesinos de dioses de Fenris se hicieron visibles. Los ojos de Atila también se movieron en la misma dirección y ella comenzó a silbar peligrosamente. Silencio chicas. Luna los reprendió a ambos y palmeó a Fenris. Bájame, chica. Dijo Luna mientras acariciaba a Fenris y el lobo asesino de dioses la bajó de mala gana. Buena chica. Dijo Luna y palmeó a Fenris. Luego, Luna giró la cabeza hacia el bosque cuando tanto Fenris como Atila estaban mirando. Se escuchó un fuerte golpe seguido de otro desde el interior del bosque. Luna se paró en el borde de la línea de árboles con una brillante sonrisa en su rostro. Se podía escuchar el sonido de ramitas y ramas rompiéndose desde el bosque. Una figura enorme bajó de la línea de árboles. Era una cabeza gigante. Los afilados dientes de la figura eran claramente visibles desde un lado de su boca. Sus ojos de reptil se entrecerraron en la pequeña y delgada figura de Luna. La enorme bestia observaba atentamente a Luna. La cabeza era muy similar a la de un caimán excepto por el color y el tamaño. En lugar de gris negruzco, este era gris ahumado. Luna se acercó a la enorme cabeza y comenzó a acariciar el hocico de la bestia. La bestia no reaccionó externamente pero permitió que Luna siguiera acariciando. Un pequeño ronroneo escapó de los labios de la bestia. Los ojos reptilianos de la bestia se suavizaron y comenzó a ronronear alegremente. La enorme bestia comenzó a frotar su cabeza gigante en los brazos de Luna. ¿No eres un niño grande? Eres tan lindo. Luna dijo mientras acariciaba a la bestia. La bestia resopló en desacuerdo. Bien. Bien. Eres grande y aterrador, dijo Luna con una sonrisa y se frotó la cabeza. La bestia resopló en acuerdo y después de unos minutos Luna finalmente dejó de acariciarlo y retrocedió. La bestia finalmente salió de la línea de árboles. La bestia era enorme y tenía una enorme aleta que sobresalía de su espalda. La aleta comenzaba desde la parte posterior de su cabeza y terminaba en la cola. Todo el cuerpo de la bestia lucía del mismo color que su cabeza. La bestia era completamente monstruosa. Luna miró a su nueva mascota con estrellas en los ojos. La bestia abrió sus enormes fauces y lamió la cara de Luna. Si fuera alguien que no fuera Luna, habrían muerto de miedo. Esos dientes afilados eran más grandes que los dedos humanos y podían atravesar a un humano como una motosierra. Te llamaré Finn de ahora en adelante. ¿Te gusta el nombre? Luna le preguntó a la bestia con una linda mirada en su rostro mientras la bestia todavía lamía a su rostro con amor. La bestia pensó por unos momentos hasta que dejó escapar un gran rugido mientras miraba hacia el cielo. Todo el bosque se estremeció debido al rugido, se podían ver pájaros volando lejos de esta área. Entonces, ¿te gusta el nombre? Vamos Finn. Tenemos un bosque enorme para explorar, dijo Luna y Finn bajó la cabeza para que Luna pudiera subirse a su cabeza. Fenris y Atila estaban gruñendo y silbando cuando vieron a Luna trepando por la cabeza de Finn. Fenris, Atila. Sé amable con tu hermano. Es joven. Finn. Esta es tu hermana peluda Fenris, y esta es tu hermana escamosa, Atila. Son tus hermanas mayores. Dijo Luna y Finn resopló, demostrando que entendía. Finn comenzó a caminar en la dirección a la que apuntaba Luna mientras tanto Fenris como Atila flanqueaban al dúo por ambos lados. Ahora, si alguien hubiera visto esta escena alucinante, se habría sacado los ojos. Después de todo, Luna acababa de domesticar al animal canívoro más grande que jamás haya caminado sobre la superficie de la Tierra. El Spinosaurus. Sí, Luna le había pedido a Reo que la llevara a Jurassic World para un viaje del campamento. Estaba muy emocionada de conocer a estos animales extintos y podría tomar a algunos de ellos en el camino. Entonces, Finn. Cuéntame sobre tu comida favorita, dijo Luna y Finn comenzó a resoplar y gruñir. Luna siguió asintiendo con la cabeza como un sabio después de escuchar los bufidos y gruñidos de Finn. El grupo de bichos raros finalmente apareció frente a un claro enorme. Había una gran conmoción allí abajo. Todo el lugar estaba lleno de humanos y varios tipos de dinosaurios. Los humanos estaban usando varios tipos de armas y VI traseros para someter y capturar a estos magníficos dinosaurios. La mirada inocente en el rostro de Luna se había ido. Esta es la razón por la que Luna odiaba a los humanos. Luna no sabía que iba a ver tal escena y por eso no se conectó con este servidor del mundo para ver las misiones. Había pensado que no encontraría nada más que estas adorables bestias. Es por eso que no usó sus habilidades de vidente. Quería ser sorprendida, ver las misiones le habría arruinado la diversión. También sabía que no había forma de que una bestia la lastimara. Ahora que Luna había visto una escena tan bárbara, decidió conectarse a este servidor del mundo para poder ver las misiones. Luna finalmente terminó de ver las misiones y no estaba feliz. Sí, vio que estos hermosos animales se van a salvar, pero eso no fue suficiente para ella. Esta gente necesitaba morir en las fauces de los mismos animales que intentaban capturar. Eso sería justicia poética. Fin, Fenris, a ti la los estás mirando. Estos humanos son uno de los peores tipos de humanos. Dijo Luna y los tres gruñeron y si searon de acuerdo. Necesitaríamos más aliados. Fin, vayamos en esa dirección, dijo Luna mientras señalaban una dirección aleatoria. El grupo volvió a mirar hacia el campo y se fue. Esta vez el grupo no estaba paseando por el bosque. Todo el grupo tardó media hora en llegar a su destino. Luna bajó de la cabeza de Fin y se acercó al campo de hierba alta. La hierba era tan alta que incluso los humanos más altos se perderían en este campo. Luna agitó su mano hacia Atila y le hizo un gesto para que se adelantara. Fenris, Fin, ustedes dos esperen aquí. Dijo Luna y se subió a la cabeza de Atila. Luna le dio unas palmaritas en la cabeza a Atila y los dos entraron en el campo de hierba. Fenris resopló con una mirada molesta en su rostro y se dejó caer. Quería destrozar a esos humanos. Luna sabía que varias presencias se acercaban a ella pero no reaccionó externamente. Atila siseó y comenzó a agitar su cola en forma de advertencia. Luna finalmente llegó al borde del campo de hierba. La hierba empezó a susurrar y Luna le indicó a Atila que se detuviera. Luna bajó de la cabeza de Atila y salió del campo de hierba. Tan pronto como salió se encontró rodeada por un grupo de dinosaurios. Todos ellos miraban atentamente a Luna con sus ojos de reptil. El más grande de ellos estaba parado justo en el medio. Era el líder de la manada. Luna comenzó a acercarse lentamente al líder. El líder siguió observando a Luna atentamente hasta que se abalanzó hacia Luna. Hacer la torre de los titanes. Esto debe ser una broma, ¿verdad? Robin exclamó en voz alta y se dejó caer en el sofá. Los titanes acaban de terminar de traer a todos los miembros sobrevivientes de la Liga de la Justicia a su torre. Black Canary, Shazam, Superman y Batman estaban en muy mal estado. Wonder Woman y Outheer resultaron heridas pero estaban relativamente bien en comparación con las demás. Wonder Woman estaba acostada sobre la mesa con bolsas de hielo en varias partes de su cuerpo. La hermana de Wonder Woman, Donna Troy, también conocida como Wonder Girl, estaba ayudando a Wonder Woman. Outheer también estaba en una situación similar. Starfire la estaba ayudando. No, esto no es una broma, Robin. Toda la Liga recibió una paliza de alguien al azar, ¿y qué es peor? Perdimos a Green Lantern, y las piernas de Flash no se pueden arreglar, gruñó Chico Bestia con ira. Deberíamos haber estado allí para ayudar a la Liga, dijo Raven en un tono monótono. Entonces todos ustedes habrían sido aniquilados. Dijo Wonder Woman con cierta dificultad y se levantó de la mesa. No estaban allí, así que ninguno de ustedes sabe contra qué tipo de amenaza luchamos hoy. Wonder Woman y todos permanecieron en silencio para escuchar sus palabras. Chica Alcon también escuchó atentamente las palabras de la Mujer Maravilla. Después de todo, fue enterrada con Black Canary cuando Rumi decidió hacer un agujero en la superficie de su planeta. Los Ten Titans tenían la capacidad de usar el sistema Watchtower para poder acceder a los satélites. Pero por alguna razón, incluso el sistema de Watchtower no pudo conectarse a los satélites. Así que los Titanes no pudieron ver la pelea. Cuando finalmente recuperaron la conexión. La pelea ya había terminado. La mujer llamada Rumi simplemente estaba jugando con nosotros. Simplemente quería divertirse. Ese cráter lo hizo ella con una sola patada. Sacó a Flash, Black Canary, Green Lantern y Batman porque eran débiles a sus ojos. Ella quería pelear contra el más fuerte, dijo Wonder Woman en un tono monótono. Después de eso, luchó contra mí, Superman y Shazam por su cuenta. Todavía nos destrozó mientras se contenía. La prisión ni siquiera era su objetivo. Hicieron todo lo posible para luchar contra nosotros, escupió Wonder Woman con mucho veneno en su interior. Su voz. Realmente se odiaba a sí misma por perder a sí. Era una guerrera. ¿Realmente se estaba conteniendo? Dijo que me había ganado su respeto. Yo era el tercer oponente más fuerte con el que había peleado, dijo Wonder Woman. ¿Quién era el más fuerte? ¿Superman? Superboy preguntó en un tono emocionado y Wonder Woman simplemente negó con la cabeza. No. Ella derrotó a Superman antes que yo para poder pelear conmigo sola. Superman no era alguien especial a sus ojos. Era el hombre llamado Leviathan. Era el oponente más fuerte al que se había enfrentado. Tenía seis divinidades. Maravilla mujer, dijo mientras miraba hacia abajo. Nunca tuvimos una oportunidad contra ellos. Dijo Wonder Woman y salió de la habitación mientras cojeaba. Realmente necesitaba reevaluar toda su vida. ¿Realmente se estaba conteniendo? ¿Era la moral realmente innecesaria? Solo había una persona que podía responder a sus preguntas. Necesitaba visitar a su madre. Capítulo 388. Historia paralela. Luna la exploradora parte 2. Con Luna. El líder de la manada siguió observando atentamente a Luna hasta que se abalanzó hacia Luna. Si fuera alguien que no fuera Luna, al menos habrían retrocedido con miedo, pero Luna no hizo eso. No necesitaba hacerlo. Ya lo había hecho. Visto el futuro. Cuando la criatura finalmente llegó frente a Luna, en lugar de darle un morrisco, la criatura comenzó a lamerle la cara. Las otras criaturas que rodeaban a Luna también comenzaron a acercarse a ella y todas ellas comenzaron a frotar sus cabezas contra el cuerpo de Luna. Filas de dientes afilados eran claramente visibles dentro de sus bocas, pero a Luna no le importó. Luna comenzó a reírse lindamente mientras frotaba sus cabezas. Todos ellos siguieron acariciando sus cabezas en Luna. Solo después de unos minutos, todos retrocedieron un poco para que Luna pudiera interactuar con ellos. Todos ustedes son tan lindos. No entiendo por qué todos les tienen tanto miedo, dijo Luna mientras le daba palmarizas al líder de la manada. Uno o la criatura del costado ladró algo. Luna se quedó pensativa después de escuchar a la criatura. HMM. Puede que tengas razón. Debe ser porque sois cazadores. Dijo Luna. El líder comenzó a ronronear. Entonces, ¿ustedes tienen nombres? Luna preguntó con curiosidad. Luna sabía la verdad pero no quería ser grosera. Luna también tenía prioridades. Todas las criaturas inclinaron la cabeza confundidas. Entonces, tendré que darles nombres a todos. Dijo Luna y luego señaló al líder. De ahora en adelante. ¿Serás Wesker? Dijo Luna y el líder ladró en acuerdo. Wesker tenía rayas rojas en la espalda. Una característica muy distintiva. Entonces Luna señaló hacia la mujer al lado del líder. Ella inclinó la cabeza con ternura y decidió esperar pacientemente el nombre. ¿Serás Dahlia de ahora en adelante? Dijo Luna y dicha criatura tarareó suavemente en agradecimiento. Luna se rió después de ver la pantalla. Entonces sus ojos movieron hacia la siguiente criatura. Otra mujer. ¿Serás Lash de ahora en adelante? Dijo Luna y Lash ladró en agradecimiento. Entonces Luna señaló hacia el segundo macho de la manada. ¿Serás Copper? Por la raya de cobre en tu espalda, Copper simplemente inclinó la cabeza pero no parecía descontento con el nombre. ¿Serás conocida como Tiffany? Por cierto, creo que eres la más linda. Dijo Luna mientras acariciaba a la tresra hembra de la manada. La criatura no sabía cómo reaccionar así que simplemente decidió divertirse y comenzó a ronroneo. Te llamarás Lux. Y te llamarás Klaus debido a tus grandes garras, dijo Luna mientras señalaba a los dos últimos machos de la manada. Parecían estar muy satisfechos con sus nombres. Con eso, Luna terminó de nombrar a todo el paquete. Ahora, alguien podría preguntarse qué tipo de criaturas nombró Luna. La respuesta sería Velociraptor. Sí, la mayoría de las personas se mojan los pantalones si un Velociraptor decide honrarlos con su presencia y Luna simplemente entra en su nido y los domestica. ¿Ustedes no tienen huevos en este momento, verdad? Luna preguntó y Wesker resopló, confirmando la declaración de Luna. Luna sintió con la cabeza en comprensión. Había visto dos futuros posibles desde este punto. Si tenía huevos, entonces algunos de ellos tendrían que quedarse atrás para cuidarlos. Luego, en el segundo futuro, no tenía huevos y todo el grupo la seguiría. Esto era importante porque ahora necesitaba hablar con el Dr. Ian Malcom. Necesitaba sacarlo del camino o iban a morir. Intentaría apartar a su equipo, pero si todavía metían la nariz en su negocio de vino, que Dios los vendiera. Wesker, toma tu mochila y rodea al Dr. Ria. Oh, no los reconocerás. Solo ve en esa dirección y rodea a un grupo de cinco personas. Uno de ellos tendrá un arma. Debes tener cuidado con eso. También habrá un niño, así que no ataques y no mates a ninguno de ellos, dijo Luna con una mirada un poco preocupada en su rostro. Había visto el futuro, pero incluso un pequeño cambio podría conducir a un futuro muy diferente. Wesker ladró mientras miraba hacia su mochila. Su manada ladró de acuerdo y después de darle a Luna otra mirada cariñosa. Corrieron hacia donde Luna apuntaba con el dedo. Luna se acercó a Atila, cuya cabeza gigante sobresalía del campo de hierba. Vamos Atila. Tenemos que llegar rápido. Dijo Luna y se subió a la cabeza de Atila. Atila siseó y Luna se rió. Lo siento. Lo siento. Los trataré a todos con helado después de regresar al campamento, dijo Luna entre risas. Atila se quejaba del exceso de trabajo. Empezó a exigir helado por su arduo trabajo. Con los recolectores. Para aquellos que no saben, el grupo del Dr. Ian Malcolm se llamaba Gaterers. Necesitamos salvar a esos animales Ian. ¿Cómo no puedes ver que lo que están haciendo es simplemente cruel? Sarah dijo con una mirada frustrada en su rostro. No seas condescendiente conmigo, Sarah. Sé muy bien lo que están haciendo, pero por favor trata de ser realista. ¿Viste su equipo? ¿Viste sus armas? Preguntó Ian mientras se frotaba las sienes. Papá. Tenemos que ayudarlos. Kelly dijo con una mirada suplicante en su rostro, pero Ian nos movió. Mientras esto sucedía, Nick estaba vigilando para que no fueran emboscados por algunos animales. Kelly. Los adultos están teniendo una conversación y salvarlos no es tan simple, dijo Ian y comenzó a alejarse. Sarah lo agarró del hombro y tiró de él hacia atrás. Entonces, vamos a dejar que esos pobres animales sean tratados así. Sarah gritó de rabia y Ian estaba a punto de replicar pero se detuvo cuando Eddie Carr decidió intervenir. Chicos. Detengan eso. Sarah, no les importa, pero estoy de acuerdo con Ian aquí. Espera. Déjame terminar. Eddie detuvo a Sarah cuando estaba a punto de interrumpirlo después de escuchar sus palabras. Pero Ian, no debería haber ningún problema si revisamos su sitio de campamento, ¿verdad? Preguntó Eddie mientras miraba hacia Ian, quien comenzó a contemplar las palabras de Eddie. Supongo que podemos hacer eso. Pero nada más que eso, dijo Ian en un tono serio. Sarah y Kelly no estaban contentas pero sabían que no obtendrían nada más de Ian en este momento. Una sonrisa apareció en el rostro de Eddie cuando vio que Ian finalmente cambió de opinión. John Amond le ha dado una tarea a su grupo. El objetivo principal del grupo era estudiar y fotografiar la fauna clonada en Isla Sorna para preservarla de la interferencia humana. Ian quiso oírse de la isla tan pronto como vio que el segundo equipo estaba aquí. Según él, su misión ya ha fallado. Chicos. Escuché algo. Dijo Nick con una mirada temerosa en su rostro. Eddie inmediatamente sacó su pistola tranquilizante especial. El rifle de Ireland está cargado con una neurotoxina mortal de acción rápida. Comenzaron a escuchar susurros de los arbustos de todas partes a su alrededor. No me gusta esto. Ian se apagó con una mirada fea en su rostro. Eddie no escuchó las palabras de Ian y comenzó a acercarse a las líneas de árboles. Eddie, no trates de ser un héroe. Gritó Ian y Eddie se detuvo. Estuvo de acuerdo con las palabras de Ian por lo que comenzó a retroceder lentamente hacia el resto del grupo. De repente comenzaron a escuchar unos pequeños ladridos e Ian los reconoció de inmediato. Raptors. Ian murmuró con una mirada horrorizada en su rostro. Los demás escucharon la palabra de Ian y también palidecieron de miedo. Ya había experimentado a los raptors una vez antes y no quería experimentar algo así por segunda vez. Eran cazadores extremadamente rápidos, fuertes, inteligentes y viciosos. Corre. Tenemos que correr. No te detengas, sigue corriendo, dijo Ian y agarró la mano de su hija y comenzó a correr hacia su remolque. Los demás no se quedaron atrás y comenzaron a correr también, pero desafortunadamente para Eddie, no era rápido. Un raptor se abalanzó hacia él desde la línea de árboles y le golpeó la espalda. Eddie se estrelló contra el suelo y el raptor presionó su pie contra el rifle. Los raptors eran muy inteligentes e inteligentes, por lo que ya dedujeron que el rifle era el arma que Luna había mencionado. El raptor ladró y tres raptors aparecieron frente al resto del grupo para evitar que se escaparan. Mierda. 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 Ian maldijo cuando vio que tres raptors decidieron cortarles el camino. Ian se dio la vuelta y encontró a otro raptor parado sobre Eddie, pero por alguna razón, el raptor no mató a Eddie. Ian encontró eso realmente extraño. Ian miró a su izquierda y encontró dos raptors más saliendo del bosque. A su derecha, había otro raptor. Su grupo estaba básicamente rodeado por todos los lados. Los raptors ladraban y les chasqueaban las mandíbulas. Justo cuando todo el grupo pensó que las cosas no podían empeorar. Comenzaron a escuchar fuertes golpes que salían del bosque. Todos se estremecieron de miedo cuando el animal finalmente salió de la línea de árboles. La bestia rugió fuertemente sacudiendo el todo el bosque, pero sorprendentemente los raptors ni siquiera se movieron o se estremecieron. Fue entonces cuando notaron que una mujer de unos 20 años salió del bosque montando una enorme serpiente. También había un lobo gigante. El lobo se veía muy aterrador al igual que la serpiente gigante, pero la guinda del pastel era el Spinosaurus. La serpiente se acercó lentamente al grupo y se detuvo frente a ellos. El grupo no supo cómo reaccionar ante tal escena. Estaban completamente atónitos. La mujer se bajó de la cabeza de la serpiente gigante y se acercó a ellos. La mujer se detuvo frente a ellos y extendió su mano. Hola, mi nombre es Luna, gusto en conocerlos. Dijo la mujer y el grupo aún estaba congelado en estado de shock. Y miedo. Hacer palacio real Asgard. Frigga se sentó frente al espejo con una mirada complicada en su rostro. Solo había una cosa en su mente. Quería saber en qué se había equivocado. Estaba claro que había fallado como madre. Frigga no estaba preocupada por el comportamiento cobarde de Odín. Esto no era algo nuevo para Odín, siempre ha sido un cobarde. Esto le dio tiempo para pensar en cómo había fallado. La respuesta que encontró no fue nada buena. Se equivocó desde el principio. Fracasó en el momento en que permitió que Odín entrenara a su hija como su verdugo. Esa fue la primera vez que Frigga le dio más importancia a sus deberes de esposa que a sus deberes de madre y lo había hecho durante miles de años. Odín finalmente la convenció de sellar a ella cuando ya no podía controlarla. Sabía que como madre no debería estar de acuerdo con algo así, pero lo hizo. Se preguntó qué habría pasado si hubiera decidido pelear. Entonces Frigga permitió que sucediera lo mismo con Loki también. Frigga se sintió mal por su único hijo. Han pasado un par de días desde que Ella les hizo una visita. Thor había recuperado la salud. Frigga estaba realmente agradecida de que Ella salvara a su último hijo. De repente, Frigga se puso rígida cuando sintió dos presencias familiares acercándose a su habitación. Una de ellas era Ella y la otra era Loki, su hijo. Las puertas de su habitación se abrieron de golpe y Ella entró mientras arrastraba a Loki como si fuera la dueña del lugar. Hola mamá, ¿cómo estás? Ella saludó a Frigga y escalofríos le recorrieron la espalda. No importaba cuánto se preparara, nunca sería capaz de acostumbrarse a eso. Los ojos de Frigga estaban fijos en su hijo, quien la saludaba con una sonrisa irónica en su rostro. Madre, ¿no vas a saludar a tu hija y a tu hijo? Esperaba algo mejor de ti, dijo Ella con una mirada fingida de dolor en su rostro. Frigga se estremeció ante el golpe, pero no intentó replicar. He estado bien Ella. ¿Dónde lo encontraste? Frigga dijo con una mirada tranquila en su rostro, pero tuvo que reunir todo su coraje para decirle esas palabras. Lo encontré cuando estaba masacrando al ejército de ese tonto titán. Dijo Ella encogiéndose de hombros y lanzando a Loki frente a sus pies. Frigga inmediatamente se arrodilló revisando a Loki en busca de heridas. Hijo. ¿Estás bien? Frigga preguntó con una mirada preocupada en su rostro. Estoy bien, madre. Gracias por no matarme, hermana, dijo Loki con una mueca y una espada apareció en la mano de Ella. Loki gritó de miedo, Frigga estaba inmediatamente frente a su hijo tratando de protegerlo de Ella. Hermano, no es demasiado tarde para cambiar mi decisión. Y nuestra querida madre no podrá salvarte, dijo Ella con una sonrisa sádica en su rostro. ¿Por qué haces esto, Ella? Él es tu hermano. Frigga preguntó de manera suplicante y Ella simplemente se encogió de hombros. Porque es divertido. Al principio quería matarlo, pero luego Reo me impidió matarlo. Entonces pensé que sería mucho mejor si seguía atormentándolos a todos. Dijo Ella con una sonrisa sádica en su rostro. Frigga se estremeció una vez más cuando escuchó las palabras de Ella. Entonces. Madre, he decidido para la cena. Dile a alguien que me prepare la comida, dijo Ella y se dejó caer en la cama de Frigga. Frigga no sabía cómo reaccionar, pero no había nada que pudiera hacer. Vamos hermano. No seas cobarde. Tenemos mucho que ponernos al día. Dijo Ella y Loki se giró hacia Ella mientras refunfuñaba. Después de eso, Ella comenzó a compartir con ellos sobre sus escapadas de tortura con una mirada de orgullo en su rostro. Las cejas de Frigga y Loki comenzaron a temblar, pero no había nada que pudieran hacer. Así que simplemente se resignaron a sus destinos. Fin. Eso es todo por el capítulo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse. Nos vemos en el próximo video. Chao. No se olviden de darle like y suscribirse a mi canal. No se olviden de darle like y suscribirse a mi canal.